Un corredor verde básicamente une tres parques de la Ciudad de Buenos Aires. Uno es la Plaza de la Aduana, otro es la plaza que está frente al Centro Cultural Kirchner y los jardines que están enfrente de la sede del Ejército, del Palacio Libertador. ¿Qué va a posibilitar este parque? En primer lugar son 13 hectáreas y media de verde para la Ciudad de Buenos Aires. Para que te des una idea, 13 hectáreas y media estamos hablando de 13 manzanas verdes. Pero además va a funcionar como un corredor que te va a permitir llegar desde Avenida Corrientes hasta Avenida Belgrano caminando. Antes no podías hacerlo porque te cruzabas con el tránsito, sobre todo en lo que es la Avenida La Rábida, que es la que bordea la Casa Rosada. Este corredor entonces va a permitir que vos camines fluidamente por todo un espacio verde que se suma a la Ciudad de Buenos Aires. Y resta trabajo por hacer todavía. Esta es una primera etapa. Lo que viene es, falta que se inaugure, el Puente Escalinata, que te hemos mostrado ya en el Canal de la Ciudad, que va a unir Plaza de Mayo con Puerto Madero. Te va a permitir ir caminando, cruzando este puente que tiene altura hasta Puerto Madero. Y también que saquen el estacionamiento que está frente al Centro Cultural Kirchner. Es un estacionamiento de ómnibus. Bueno, va a hacerse de forma subterránea. Es decir, que toda la parte de Puerto Madero, cerca de la Casa Rosada, zona centro que está circulada por turistas, pero también por gente que va a trabajar, va a estar rodeada de verde. Y vas a ver entonces cuáles son los beneficios de poder caminar la ciudad. Esta ciudad que apunta al peatón, a que sea protagonista el peatón. Menos autos, más peatón y una ciudad que pueda ser más caminada, más pateada. Bien. Bueno, es un elemento muy bueno también para destacar a propósito de este espacio verde y demás. Como contaba Agustina, es el edificio. A ver, si uno mira, si está parado uno sobre Paseo Colón y mirás de frente, está a la izquierda el edificio de Libertad, ¿no es cierto? Y a la derecha, entre medio está el parque, o del otro lado está el parque, está el edificio de la aduana. Todo ese complejo, todo ese sector está unido, ¿no es cierto? Todo es un verde como contaba Agustina. Tenemos después las calles, ¿no? Así en ese lugar. Porque vos podías venir, por ejemplo, por Belgrano, doblar en Azopardo y volver a subir hacia la izquierda. Hoy está cortado ese lugar porque están terminando las obras. Obviamente hoy se inaugura. Digamos, era una vía de desagote inclusive también hacia el microcentro, hacia la zona de San Telmo también. Después vamos a contar seguramente cómo ha quedado y obviamente las vías de salida desde la zona de Puerto Madero. Gracias Agustina. Bueno, vamos a hablar.